Bueno, vámonos con un Easy Demon ¡Ey! Este es nuevo, el que hemos dicho antes, es verdad, claro Twenty Trials, a ver, vamos a verlo Hijo los de Roptop, Jorge, te me relajas, eh, calmadito Vale, he pillado lo de no morir Si estamos hablando de plataformas y me preguntan de otro modo, pues como comprenderás, no soy omnipresente Eh, Trials 1 de 20, vale Entiendo Me mola, me mola, vale, o sea que me imagino que el... Me imagino que lo que había en el... el símbolo este de... de la calavera Era para hacértelo sin morir y ahí es cuando te das la moneda, ¿no? ¡Hostia! Cambia la gravedad cuando tocas el cepte ¡Qué guapo, ¿no? ¡Hola! ¿Ya ves? Mierda, claro Me han cambiado la... ¡Ah! Cuando me cambian los controles, me vuelvo loquísimo, eh A ver, por favor ¡Joder! ¡Qué rabia me da! Cuando me cambian los controles, tío Cuando me cambian... de lado ¿Vale? Vale Vale No sé si me puedo dejar caer sin que me dé Ah, pues sí Digo, como estaba el pincho ahí súper pegado No sé si podía dejarme caer directamente y ya está Eh... a ver Vamos con nuestra arañita ¡Ah! ¡Joder! Me he pinchado por un píxel, eh Vale Pillamos esto ¡Uf! Casi me trolea El puto cepte, tío ¿En serio? He jugado con su cerebro, eh Pero durísimo, además Vale Eh... ¡Ah! Vale Vale, 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 vale Hostia, qué guapo este, ¿no? Sí, te refieres a Clabstep, Teorio of Everything 2 y Deadlocker Eh... pues a ver En su día lo único que me pasé fue... Teorio of Everything 2 Eh... como se me borró el progreso hace un montón de años Eh... Clabstep me lo dejé en su día, pues como en el 90% Porque tampoco fue un nivel que jugara mucho Y... Y Deadlocker un poco igual La verdad O sea, son demons que directamente no he jugado He visto a la gente que se los ha pasado Pero prácticamente no he jugado A Clabstep yo creo que en total le habré metido 100 intentos O 200 intentos No le he metido más En total Desde que llevo jugando Contando con cuando jugué en su día O sea, son niveles que tampoco he jugado Mucho... Nunca Me tengo que oponer Algún día me los tendré que sacar A ver Yo qué sé Eh... ¿Te diste cuenta que I wanna be the guy Le quitaron el stream de Emon? Sí, la verdad Pues no entiendo por qué Porque... Me parece con diferencia El más jodido De todos los que había Eh... Ah Vale, vale, vale Vale Tengo que ponerme en esa, eh Creo Porque si me dejo que por aquí Ni de coña, ¿no? O bueno A lo mejor sí ¿No? Si toco esa pared No, no, no Tengo que... Tengo que pillar la otra Bueno O no ¿Qué cojones? Porque claro ¿Ahora dónde voy? Amigo Hostia Qué guapo, ¿no? Qué bien pensado Mmm... Ah Vale, vale, vale Pero era así Era así Ya sabía yo Vale Amigo Ahora me cuadra Vale, hay que hacerlo en el borde Ahora Vale Igual En el medio Esto aquí Ahí Arañita Vale Facilito este Eh, 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 eh Ahora Aquí Cambiamos gravedad Aquí Mierda, no había visto ese Soy subnormal Pillo este ¡Ay! Demasiado rápido Cálmate Vale Vale Pillamos este Subimos ¡Ah! Oye, por favor Demasiado rápido Vale Vale Joder Va rapidísimo, tío Vale Vale Uh, qué bonito Qué guapo, tío La verdad que están haciendo unos nivelazos, tío Pero guapísimos, eh Eh... Abajo Aquí Vale Perfecto Otro más Eh... Aquí Ahí Aquí Mierda Soy muy pequeño La tendría que haber saltado dos veces Ah, me había rayado por un momento Digo, ¿dónde coño estoy? ¿No me veo? Eh... Vale Ah Ahí está Coño, el cefe Vale Ahora aquí abajo Eh... Uf Tengo que saltar y tocar el césped de abajo, supongo El de la pared Hostia, pero qué quiebro tengo que hacer ahí Si me dejo caer, me da, ¿no? Ah, no No me da Vale Es dejarme caer y ya está Ah Vale Ahí lo tenemos Ey, el robotín Esto me mata, ¿no? Ah, no El robotillo Coño, no sé por qué pensaba que era un dash o... No sé Se me ha bugueado el cerebro Vale Ahora sí Ah Es que después de haber probado los niveles de... De la última dificultad con el robotín Eh... A ver Ya esto es como un caramelito Sinceramente me gusta que al menos los jugadores nuevos se diviertan con el modo plataforma Así salen nuevos pro players La verdad que sí Porque, a ver El juego normal está guay A mí me gusta A mí me ha gustado siempre el Geometry Dash El original Pero coño El modo plataforma le da un... Le da un toque diferente, tío Y le da... Le da algo nuevo ¿Sabes? Que no tenía antes, obviamente Y no tiene absolutamente nada que ver O sea, es que le da... Le da la vida En mi opinión Le da la vida completamente al juego Lo ha revivido completamente A ver, también porque hace 7 años de la última actualización Pero... Pero ya me entendéis Más que nada porque se pueden hacer un millón de conceptos diferentes Un millón de juegos como tal diferentes A mí me parece una locura, tío Sinceramente Yo considero que es lo mejor que podrían haber hecho Eh... ¿Por dónde coño voy ahora? Porque no... ¿Se supone que tengo que entrar por ahí? A ver, espérate ¡Oh! Ahora sí he entrado Entiendo ¿Por dónde coño tengo que ir ahora? No llego allí, ¿no? ¿O sí? ¡Ah, sí! Sí llego, sí llego ¡Ah, vale, 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 vale! Vale, 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 vale Vale Ahora soy chiquitín Bueno Vale Ahora sí ¡No! Pensaba que era otro de estos de la gravedad No un dash Qué cabrones No lo he visto, fallo mío Vale Coño Mierda Me he quedado corto Ahora Ahora sí Entiendo, entiendo ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ah, coño, sí, vale No sé por qué pensaba que no entraba Ah, vale, vale Pues ya está Ah, vale Ya está En otra realidad Lo del nuevo modo Era el modo clásico ¿Verdad? En otra realidad El geometry siempre fue esto Y lo que ha salido en realidad Ha sido el geometry Que todos conocemos Estoy muy de acuerdo Vale Aquí Subimos Subimos Me lo salto Ah, perro Mierda Lo he hecho bien Pero mal A ver Pillamos este Ah Aquí Ahí Me lo salto Bajo Me lo salto Me muero Todo en ese orden Pero sí Me he hecho ya unos cuantos Con la tontería Me he hecho Desde que he vuelto a jugar Me he vuelto a hacer otros 10 demons Ya Hola La madre que lo parió A ver Por favor Respeta Respeta Ah Ah Loco Que no le he tocado Vaya sensibilidad Tiene aquí el amigo ¿No? Ah 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 Soy pequeñín No me veo Vale Uf Uy Justito La madre que los parió Lo hacen al milímetro No Ya lo tenía Mierda Demasiado pegado Pero loco Es que cuando es chiquitín No salta nada En los rosas Vale 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 Le tengo que dar Con la velocidad De mil soles Joder Cuando es pequeño No salta nada En los rosas La madre que lo parió Entiendo 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 Ya está Ah Me pinché O sea Y me tengo que hacer Esto sin morirme Todo de una Para una puta moneda Porque encima Este nivel Tiene solo una moneda Si os ha ido un poco La olla con la moneda Entonces ¿No? O sea Sois como Bastante tontos Vamos Vamos Si me dices Que es una moneda De las De las originales Todavía Pero por una moneda De las plateadas Vamos Le pueden dar Por culo A la monedita No sé Si debería haberlo Tocado El azul El portalito azul Bueno En realidad Es lo mismo ¿No? Yo creo ¿O no? No Es lo mismo Yo creo A ver A ver Ahora ya me cuadra ¿Vale? Ahora volvemos Normal Por aquí Amigo Entiendo Ahora aquí ¿De verdad me acabáis De hacer eso? ¿Sois así de perros? La madre que los parió Claro es que pensaba Que los portales Te cambiaban de Te cambiaban de tamaño Solamente una vez Pero no O sea Te cambiaban de tamaño Te cambiaban la gravedad Solamente una vez Pero no Puedes pasar las veces Que te dé la gana ¿Vale? ¡Ey! Gracias por los pitazos Raúl Tío Te la sacas Albacete Hombre Siempre Albacete Ahí está Venga 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Mierda Me confío en ese Ah 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 No Lo solté Y me fui A la reputa A ver Oye Que es exactamente Como lo he hecho antes Por favor Suéltenme Vale Dios Va el milímetro En ese Vale Aquí Ahora demasiado pronto Por favor Pero por favor Ah Perro Ah Me fui ¿Cómo se llama el niveling? ¿Qué dificultad está? 20 trials Es easy demon Por aquí supongo Ah Que poco acostumbrado Estoy al robotín chiquitillo Tío Es que salta mucho Es que salta mucho el perro Salta mucho Pero a la vez poco Es una cosa muy extraña Eh Me voy directamente Aquí No Sí Uf Oh Joder Pensaba que iba a ir más rápido Ahora Vale 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 Lo tengo Lo tengo Ah Llavecita Eh No sé por qué ha hecho eso La verdad Aquí Aquí Pillamos la llave Mierda Nunca Nunca acierto con el salto del robot pequeño Tío Con el del grande aún Pero con el del pequeño Me cuesta un huevo No sé por qué No lo pillo Eh Vale Ah Ah Uf Ahí está Para la moneda Para la moneda Lo hubieran puesto al menos con vidas No un modo sin morir Sí la verdad Porque A ver Este nivel como tal Es un Es un Isidemon Quiero decir Está chill Pero la moneda El tema de Eh Lo que se acaban de flipar De que para una puta moneda Tengas que hacerte Todos Sin morir Se les ha ido muchísimo Eh Pero muchísimo Le tengo que dar instantáneo Al dash de abajo Ah Ah Vale Salto 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 Pero te importas Si hay unas poquitas chaquetitas Por favor Te animo a ello Ajá No sabes con quién hablas Perro Hablas con el Rey del Con el Rey del Hostias Eso me va a reventar ¿No? Ah pues no Ah puedo pasar Con el jetpack Sin que me afecte El cambio de gravedad Del Del botoncito Que coño Lo que no sé Es si tengo que cambiarme La gravedad Aquí o no ¿En serio? Me acabo de morir ahí Es lo más fácil Por favor Ah Por favor Estás hablando con el Rey absoluto Del jetpack Vale Para arriba Subimos Bajo Subo Bajo Ah Eso me va a joder El culo Vale Abajo Arriba Subimos Oh Que bonito Lo conseguimos Esa es Otro demon De locos Bueno 23 minutitos Está bien ¿No? Yo creo Está guapo Está guapo Me ha molado Me ha molado Me ha molado Me ha molado